Juni, Toni Juni, Toni, cuentos musicales. El lobo y las siete cabritas. ¿Comenzamos? Había una vez una mamá cabra que vivía con sus siete hijos. Un día, mamá cabra dijo a sus hijos antes de ir al mercado. Escuchen, niños. Tienen que ponerle seguro la puerta con mucho cuidado. El lobo podría venir por ustedes. ¡Está bien, mamá! ¡No te preocupes! Pocos minutos después, alguien golpeó la puerta. ¿Oh? ¿Quién está ahí? ¡Abre la puerta! ¡Soy yo, mami! Era el malvado lobo feroz. No, no lo eres. La voz de mi mamá es dulce como la miel. ¡Así es! ¡Así es! ¡Oh! Los pies de mi mamá son blancos como la nieve, pero los tuyos son negros. ¿Eh? Yo, yo, yo soy su mami. ¡No! ¡No lo eres! ¡Noc, knock! ¡Noc, knock! ¿Quién está ahí? ¡Soy tu mami! ¡Manos negras y pies negros y una escalofriante voz! ¡No es verdad! ¡Tú no eres, mami! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, ¿qué puedo hacer? El lobo se puso harina en los pies e hizo una bonita y dulce voz. ¡Ya llegó su mami! ¡Abran la puerta! ¡Muéstranos tus pies! ¡El lobo mostró a las cabritas sus pies cubiertos en harina! ¡Noc, knock! ¡Noc, knock! ¿Quién está ahí? ¡Soy tu mami! ¡Manos blancas y pies blancos y una bella dulce voz! ¡Es verdad! ¡Es nuestra mami! ¡Bien! ¡Es nuestra mami! Las cabritas abrieron la puerta. ¡Vengan aquí! ¡Me los comeré a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdenla! Las cabritas estaban tan asustadas que se escondieron bajo las sábanas, bajo la cama y en el armario. ¡Creen que pueden esconderse de mí! ¡Es hora de comer! ¡Ja, ja, ja, ja! El lobo se tragó a la primera cabrita. Y a la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta cabrita también. ¡Eh! ¡Estoy muy lleno! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de tomar una siesta! El lobo regresó al bosque. Mamá cabra regresó y se llevó una gran sorpresa. ¡Oh! ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Dónde están todos? Al escuchar la voz de mami, la cabrita menor salió llorando del reloj del abuelo. Pobre cabrita asustada está temblando y llorando dentro del reloj. ¡Mami! ¡Mami! ¡Fue el malvado lobo feroz! ¡Bébito! ¿Dónde estás? ¡Bébito! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! El malvado lobo vino y se comió a mis hermanos. ¡Mami! ¡Estoy asustado! ¡Mamá cabra se dirigió al bosque a buscar al lobo feroz. Y encontró al lobo roncando en el pasto. ¡Mami! ¡La barriga del lobo se está moviendo! Cariño, tráeme unas tijeras, hilo y aguja. Mamá cabra cortó la barriga del lobo con unas grandes tijeras. ¡Chic, chic! ¡Oh, mis niños! ¡Salgan de ahí! ¡Mami! 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 Las seis cabritas salieron saltando de la barriga del lobo. ¡Shh! Niños, vayan a buscar unas grandes piedras antes que el lobo despierte. ¡Ok, mami! Mamá cabra llenó la barriga del lobo con piedras. Y la coció con el hilo y la aguja. ¡Lobo malvado! ¡Esto es por mis pobres hijos! Más tarde, el lobo despertó sintiendo mucha sed. ¡Qué sed! ¡Necesito tomar agua! ¡Me siento muy pesado! Cuando el lobo se inclinó para tomar agua del pozo, las piedras en su barriga se vinieron para abajo. ¡Aaah! ¡Ayuda! El lobo cayó directo al fondo del pozo. ¡Splash! El malvado lobo vino a la casa. ¡Oh! A las cabritas él se trancó. Yo corté su barriga con un par de tijeras. ¡Au! 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 Siete cabritas bebés. ¡Aaah! ¡Siete cabritas bebés! ¡Aaah! ¡Siete cabritas bebés! ¡Aaah! ¡Al fin salieron de la barriga del lobo! ¡Aaah! ¡Siete cabritas bebés! ¡Aaah! ¡Siete cabritas bebés! ¡Aaah! ¡Siete cabritas bebés! ¡Y vivieron felices para siempre! Jun y Toni Cuentos Musicales. ¡Hasta la próxima! Jun y Toni Cuentos Musicales. El Pastorcito Mentiroso. ¿Comenzamos? Había una vez un pastorcito. Él cuidaba todos los días a las ovejas de su aldea en el pastizal. ¡Ay! ¡Estoy tan aburrido! ¡Ojalá hubiera algo divertido que hacer! De repente, el pastorcito recordó lo que dijo una de las mujeres del pueblo. ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! Los aldeanos lo escucharon gritar y rápidamente vinieron a ahuyentar al lobo. ¿Dónde está? ¡Estás bien! ¡El lobo! ¿Dónde está el lobo? ¡Estaba bromeando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les hice una broma porque estaba aburrido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos mentiste! ¡Nunca vuelvas a hacer eso! Los aldeanos se enojaron y regresaron a casa. Al día siguiente, el pastorcito trató de engañar a los aldeanos otra vez. ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡Oh no! ¡Un lobo está aquí! ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡Ayuda! ¡Un lobo está aquí! Los aldeanos regresaron rápidamente para perseguir al lobo. El pastorcito los engañó de nuevo y cayó al suelo de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Los engañó otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayer y hoy! ¡Ja, ja, ja! ¿Mentiste de nuevo? Deberías estar avergonzado. Los aldeanos regresaron a casa. Y luego un día... ¡Ah! ¡Lobo! ¡Ayuda! ¡Es un lobo! ¡Lobo! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Mentiras otra vez! ¡No nos engañarás! ¡Mentiras otra vez! ¡No tienes vergüenza! Siempre gritas lobo, pero mentiras son. Ya no caeremos. Mentiras son. No te creeremos. ¡Nunca más! ¡Ningún aldeano vino a ayudar al niño esta vez! Al final, todas las ovejas fueron tragadas por el lobo. Jun y Tony, cuentos musicales. ¡Hasta la próxima! Jun y Tony, cuentos musicales. Los tres cerditos. Los tres cerditos. ¿Comenzamos? ¡Primer cerdito! ¡Segundo cerdito! ¡Tercer cerdito! ¡Somos los tres cerditos! ¡Primer cerdito! ¡Segundo cerdito! ¡Tercer cerdito! ¡Somos los tres cerditos! ¡Primer cerdito! ¡Segundo cerdito! ¡Tercer cerdito! ¡Somos los tres cerditos! ¡Primer cerdito! ¡Segundo cerdito! ¡Tercer cerdito! ¡Somos los tres cerditos! Tres cerditos están construyendo sus casas ¿Qué clase de casas están construyendo? ¿Qué clase de casas están construyendo? El primer cerdito construye una casa de paja ¿Y el segundo cerdito? Yo soy, yo soy el segundo cerdito ¿Cómo construiré mi casa? ¡Oh, sí! ¡Madera, madera! El segundo cerdito construye una bonita casa de madera ¡Oh, no! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo atraparlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cerditos tontos! ¡Oh! ¡Una casa de paja! ¡Eso es fácil! ¡Oh, no! ¡La casa de paja se fue volando! ¡Oh! ¡Una casa de madera! ¡Eso también es fácil! ¡La puedo quemar! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Está muy caliente! ¡Escapemos a la casa del tercer cerdito! Y los cerditos corren, corren y corren. ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo atraparlos! El lobo trata de romper la casa de ladrillo. Pero la casa no se mueve. ¡No se rompe! El lobo está cansado. La casa es fuerte. ¡Oh! ¿De qué está hecha? Yo soy, yo soy el tercer cerdito. ¿Cómo construiré mi casa? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ladrillos! ¡Ladrillos! ¡Tercer cerdito! ¡Eres el mejor! ¡Tu casa es la mejor! Construyamos una casa, construyamos una casa, pam, 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 con el martillo. Construyamos una casa, construyamos una casa, una casa fuerte y segura. Construyamos una casa, construyamos una casa, pam, 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 con el martillo. Construyamos una casa, construyamos una casa, construyamos una casa, una casa fuerte y segura. ¡No se rompe! Construyamos una casa, construyamos una casa, construyamos una casa, construyamos una casa, construyamos una casa. El lobo regresa a su casa, y los tres cerditos viven felices para siempre. Juni y Toni cuentos musicales. ¡Hasta la próxima! Juni y Toni cuentos musicales. ¡El león y el ratón! ¡Comenzamos! Un día soleado, un gran león estaba tomando una siesta. De repente, vino un pequeño ratoncito y accidentalmente chocó con él. ¡Quién es! ¡Quién se atreve a molestar mi dulce siesta! El león se despertó y resopló enojado. El pequeño ratón temblaba de miedo y dijo... ¡Oh, señor león! ¡Déjeme vivir! ¡Solo esta vez, por favor! León rey de los animales, déjeme vivir. León muy fuerte y fenomenal, déjeme vivir. ¡Solo esta vez, solo esta vez! ¡Algún día le recompensaré! ¡León rey de los animales, déjeme vivir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres pequeño, pero bastante valiente! ¡Aunque dudo que un ratón tan pequeño como tú algún día me salve la vida! ¡Te dejaré ir esta vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, señor! ¡Se lo agradezco mucho! Unos días después, el león estaba vagando por el bosque y de repente quedó atrapado en la red de un cazador. ¡Aaah! ¡Ayúdenme! El león estaba en peligro, pero ninguno de los animales trató de ayudarlo. En ese momento, el ratón escuchó el rugido del león y vino corriendo. ¡Señor león! ¡Déjeme ayudarlo! ¡Espere, por favor! El pequeño ratón usó sus grandes lentes para roer la red y liberar al león. ¡Gracias, pequeño ratón! ¡Nunca más despreciaré tu pequeño tamaño! A partir de ese día, el león y el ratón se convirtieron en mejores amigos. León grande, un ratoncito, mejores amigos en este bosque. ¡Nos ayudamos y nos amamos! ¡Eres mi amigo, único y genial! ¡Jun y Tony, cuentos musicales! ¡Hasta la próxima! Juni y Toni, cuentos musicales. La liebre y la tortuga. ¿Empezamos? La liebre estaba dando brincos paseando por el bosque. De repente, se encontró con algo redondo y duro en medio del camino. ¿Qué es esto? ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Eras tú, tortuga? ¡Jejeje! ¡Pensé que eras una piedra! ¡Jejeje! ¡Calentitud! ¡Calentitud! Yo soy, yo soy una liebre rápida y veloz. Tú eres una tortuguita lenta, lenta, sí. Con tan solo un brinquito yo te alcanzaré. Atrápame si puedes, tortuguita. La, 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 la. Yo soy, yo soy una liebre rápida y veloz. Tú eres una tortuguita lenta, lenta, sí. Aunque por el bosque una vuelta entera ve. Seguirías en el mismo lugar. Yo soy, yo soy una liebre rápida y veloz. Tú eres una tortuguita lenta, lenta, sí. Brinco, brinco, salto, salto muy rápida soy. Atrápame si puedes, tortuguita. ¡Qué lentitud! ¡Qué lentitud! ¡Ey, liebre! ¿Y qué tal si hacemos una carrera? ¿Cómo? ¿Tú y yo? Pero con una condición. Si gano yo, prométeme que nunca volverás a reírte de mí. Está bien, acepto tu reto. Todos los animales del bosque vinieron a ver la carrera. El resultado de esta carrera es muy obvio. Obviamente ganará la liebre. ¡Seguro, segurísimo! Todo es posible. No sabemos quién ganará hasta el final de la carrera. Ni en sueños. El árbitro, el pájaro montañero, señaló la colina y dijo... La primera que llegue a la cima de esa colina será la ganadora. En sus marcas, listos, ¡ya! En cuanto empezó la carrera, la liebre salió disparada. La tortuga también corrió todo lo que pudo, pero parecía estar siempre en el mismo lugar. ¡Tortuga, más rápido! ¡Tienes que correr más rápido! ¡Ay! ¡Estoy yendo a mi máxima velocidad! ¡Ay! ¡Ah! ¿En serio? La liebre, que ya había llegado hasta la mitad del recorrido, miró hacia atrás y vio que la tortuga apenas había avanzado unos pocos pasos desde la línea de salida. ¡Ay! ¡Pero qué lenta! ¿Cómo pudo pensar que podía ganar? Voy a echarme una siestecita. Tengo tiempo de sobra. De todas formas, ganaré. La liebre se quedó dormida, tumbada bajo la sombra de un árbol. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? La liebre despertó al escuchar un escandaloso ruido y miró hacia la cima de la colina. ¡Oh! ¿Pero qué está pasando ahí? En la cima de la colina, todos aclamaban a la ganadora, la tortuga. ¡Guau! ¡Tortuga! ¡Lo has conseguido! ¡Ganaste! ¡No me lo esperaba! ¡Pero ha sido impresionante! ¡Sí! ¡Es verdad! No es para tanto. La liebre que llegó corriendo no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. ¡No puede ser! ¡¿Cómo pudiste haberme ganado tú?! ¡Fuera! ¿Pero qué? ¿Acaso no saben quién soy? La más rápida, la liebre, siempre presumió y presumió. La tortuga, la más lenta, nunca se rindió, no se rindió. ¡Y al final! No importa cuán rápido seas, perseverante debe ser. Lo que importa es no rendirse. ¡Felicitaciones, tortuga! ¡Felicitaciones, tortuga! ¡Bien! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! Liebre, si todo esto te parece injusto, ¿quieres que hagamos otra carrera? Pero esta vez, ¿qué tal una carrera en el agua? En el agua soy más rápida. ¿Qué? No, mejor no. Reconozco que he perdido y como te prometí, ya no volvería a reírme de ti. ¡Muy bien! A partir de ahora, seamos buenas amigas. Eh, está bien. Desde ese día, la liebre se convirtió en una excelente amiga y fue querida por todos. Juni y Toni Cuentos Musicales. ¡Hasta la próxima! Juni y Toni Cuentos Musicales. Los tres cerditos. ¿Comenzamos? Había una vez una familia de cerditos que vivía en el bosque. Niños, ya están grandes. Es hora de que salgan de su hogar y construyan sus propias casas. ¡Ok, mamá! Oh, y tengan cuidado del malvado lobo feroz. Es muy peligroso. ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Adiós, mamá! Los tres cerditos encontraron un buen lugar para construir su casa. Conversaron sobre el material que usarían para hacer la casa. ¡Construyamos una casa de ladrillo! ¡No! ¡Construyamos una casa de paja! ¡La terminaremos más rápido! ¡Oh! ¡Una casa de ladrillos no es bonita! ¡Construyamos una casa de madera! No pudieron ponerse de acuerdo. Entonces decidieron construir tres casas diferentes. ¡Construyamos una casa de paja! ¡Construyamos una casa de madera! ¡Construyamos una casa! ¡Oin! 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 Yo quiero una casa de ladrillo. ¿Qué hace el primer cerdito? Duermo en una cama de paja. ¿Qué hace el segundo cerdito? Como en una mesa de madera. ¿Qué hace el tercer cerdito? ¡Oin! 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 Construyo una casa de ladrillo. ¡Listo! Un día, el malvado lobo feroz encontró la casa de paja del primer cerdito. El lobo miró de cerca. ¡Oye! ¡Rico y gordito! ¡No, no, no, no! ¡Tierno y pequeñito cerdito! Tienes una casa maravillosa. ¿Puedo pasar? ¡L-lo-lo-lobo! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Por favor! ¡Quiero ver cómo es adentro! ¡Mentiroso! ¡Me quieres comer! ¡Ja! ¡Cómo supiste! Bueno, entonces no me dejas otra opción. ¡Ush! ¡La casa de paja salió volando! ¡Y el primer cerdito voló también! ¡El cerdito corrió a la casa de madera del segundo cerdito! ¡El lobo feroz está viniendo! ¡Escóndete! ¡El lobo lo siguió y golpeó la puerta! ¡Oye, rico y gordito! ¡No, no, no, no! ¡Tiernos y pequeños cerditos! ¡Tienen una hermosa casa de madera! ¿Me dejan entrar? ¡No! ¡Nuestra mamá nos dijo que tuviéramos cuidado de ti! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡La casa de madera estaba temblando! ¡Oh! ¡El lobo volvió a soplar y entonces ¡Wush! ¡Wush! ¡La casa de madera, el primer cerdito y el segundo cerdito salieron volando! ¡Aaah! ¡Los dos cerditos corrieron a la casa de ladrillo del tercer cerdito! ¡Ja, ja, ja! ¡El lobo me los está viniendo! ¡Escóndanse! El lobo lo siguió rápidamente. ¡Ah! ¡Casa de ladrillo! ¡Ja, ja! Soy un gran lobo, malvado y peligroso. Puse a volar las casas de paja y de madera. ¡Ja, ja! ¡Puf! 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 ¡Muy fácil fue! ¡Ja, ja! ¡Voy a atraparlos! ¡Los tres cerditos! ¡Casita de ladrillo también será fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puf! ¡Puf! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Fuera de aquí, Lobo Feroz! ¡Nunca nos comerás! ¿Eso crees? El lobo trepó y se deslizó por la chimenea. ¡No tienen idea de lo que haré! ¡Mi cola está caliente! ¡Mi cola! El lobo se asustó tanto del agua caliente que salió corriendo. ¡Yay! ¡Lo derrotamos! Luego de que el lobo se fuera, los tres cerditos construyeron una gran casa de ladrillos juntos. ¡Me gustan estos fuertes muros de ladrillo! ¡Me gustan estas cómodas camas de paja! ¡Me gusta esta mesa de madera! Jun y Tony cuentos musicales. ¡Hasta la próxima! Jun y Tony cuentos musicales. Jack y las habichuelas mágicas. ¿Comenzamos? Había una vez un niño bastante curioso y peculiar. Se llamaba Jack. Él vivía con su madre. A pesar de ser muy pobres, Jack siempre era muy alegre y valiente. Pero el pueblo entró en una época de escasez y su madre enfermó. Jack ya no podía estar tan alegre como antes. Jack, este es el último trozo de pan que nos queda. Mañana tendrás que vender la vaca para comprar algo de comer. Sí, mamá. En la noche Jack no podía dormir y se puso a pensar en la historia que le contó su fallecido padre una vez. En estos momentos desearía tener una gallina que me de huevos de oro. Al día siguiente, mientras Jack se dirigía al mercado, un extraño anciano se le acercó. ¡Ey, niño! Parece que vas a vender esa vaca. ¿Por qué no me la cambias por esta habichuela? ¿Es una broma cambiar mi vaca por una tonta habichuela? ¡Ey! ¿Cómo que tonta? Déjame contarte sobre esta habichuela. 1, 2, 3, 4 Habichuelas, habichuelas, habichuelas Aunque sea diminuta no te rías Has oído de esta habichuela mágica Todo lo que tú desees lo tendrás Mucho más de lo que puedas imaginar ¡Oh, yeah! Aquí, allí habichuelas Misteriosas habichuelas Todo lo que tú desees lo tendrás ¡Habichuelas! Aquí, allí habichuelas Misteriosas habichuelas Mágica asombrosa habichuela ¡Habichuela! Palpita mi corazón Misteriosa habichuela Mágica asombrosa habichuela Cuando recuperó su conciencia Jack estaba sentado en la mesa con una habichuela en la mano Jack, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo pudiste haber cambiado la vaca por una tonta habichuela? Mamá, no es una tonta habichuela Esta habichuela es... Abracadabra mágica Habichuela ¿Qué? La madre de Jack, muy enfadada, le quitó la habichuela y la lanzó por la ventana Al día siguiente, cuando Jack despertó, quedó asombrado Había un árbol de habichuelas que llegaba hasta lo alto del cielo ¡Guau! ¿Hasta dónde llegará? Jack comenzó a trepar el árbol Trepó alto y más alto hasta atravesar las nubes Al llegar a la cima, encontró un gran castillo ¡Guau! ¡Me pregunto quién vivirá en ese enorme castillo! Jack dio una vuelta por el castillo y llegó a una enorme cocina Ahí escuchó a alguien cantando sobre la mesa ¿Oh? ¿Quién será? Claclo, una triste gallina soy Claclo, sola y aburrida estoy Yo solía ser la superestrella del gallinero la más popular Yo con mis amigos era feliz Solo importaba cantar y bailar Pero un día Claclo, un gigante me raptó Claclo, todo lo que pude grite En esta jaula sin salir Yo solo quiero cantar y bailar Con mis amigos volver a cantar Claclo, una triste gallina soy Claclo, sola y aburrida estoy ¡Guau! ¡Guau! ¡Tienes una hermosa voz! ¡Oh! ¿Pero quién eres tú? ¡Hola! Yo soy Jack y vengo del suelo ¿Del suelo? ¡Ah! ¡Ese colgante! ¡Eres el hijo de Tomás! ¿Qué? En ese momento ¡Pum! 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 ¡Se escucharon unos pasos muy grandes! ¡Era un horrible gigante! ¡Guau! El gigante sacó a la gallina de la jaula y le gritó ¡Gallina! ¡Si no pones huevos, te comeré! Entonces la gallina gritó ¡Pum! 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 Puso huevos de oro ¡Huevos de oro! ¡Oh! ¡Cla clac! ¡He estado practicando un baile para ti! ¿Lo quieres ver? ¡Cla clac! ¡Cla clac! ¡Cla clac! ¡Cla clac! El gigante se quedó dormido Jack caminó cuidadosamente hasta llegar a la gallina. ¡Jack! ¡El gigante me raptó! ¡Por favor, llévame de vuelta al suelo! ¡Está bien! Jack iba bajando cuidadosamente por el árbol y de repente se escuchó una fuerte y estruendosa voz. ¡Alto ahí! ¡Devuélveme mi gallina ahora mismo! El gigante enfadado empezó a bajar por el árbol. ¡Oh, sí, sí! Jack casi se resbaló en varias ocasiones, pero afortunadamente Jack y la gallina llegaron a salvo al suelo. La madre de Jack al verlo salió corriendo de la casa y gritó. ¡Oh, madre mía! ¿Qué es eso? ¡Estás en grandes problemas, niño travieso! El gigante ya estaba llegando al suelo. ¡Un hacha! ¡Tienes que talar el árbol con un hacha! Jack trajo el hacha como le había dicho la gallina y empezó a talar el árbol. El árbol empezó a tambalear de un lado a otro. ¡Detente! Si no vuelves enseguida a tu castillo, talaremos el árbol por completo. El gigante no tenía otra opción más que volver a su castillo. En cuanto el gigante desapareció entre las nubes, el árbol cayó al suelo. ¡Oh! ¡Jack! ¿Pero qué está sucediendo? ¡Mamá! ¡He traído de vuelta a la gallina de mi papá! ¡Es una gallina que pone huevos de oro! ¿Qué? Bueno... ¡Oh, Dios mío! Jack vendió los huevos de oro y compró comida y medicina para su madre. También ayudó a sus vecinos. ¡Querida gallina! ¡Todo esto es gracias a ti! ¡Te lo agradezco mucho! ¡No es nada! ¡Gracias a ti por salvarme de ese malvado gigante! ¡Pero! ¡Los huevos los pondré solo cuando yo quiera! ¡Que no se te olvide! ¡Entendido! ¡Jack, su madre y la gallina vivieron felices para siempre! ¡Junny Tony, cuentos musicales! ¡Hasta la próxima! Junny Tony, cuentos musicales. Caperucita Roja. ¿Empezamos? Érase una vez una chica encantadora. Todos la llamaban Caperucita Roja. Siempre se ponía una capucha roja que fue hecha por su abuela. ¡Hola, Caperucita Roja! ¡Hola! ¿A dónde vas, Caperucita Roja? Un día, la mamá de Caperucita Roja le pidió un favor. Amorcita, ¿le llevarías estas galletas y pan a tu abuela? Ella no se siente tan bien. Asegúrate de ir directamente a la casa de la abuela, ¿de acuerdo? ¡Ok! Caperucita Roja entró en el bosque con la canasta. Por cierto, ¿qué es esa sombra? ¿De dónde viene? ¿Por qué la sigue esa sombra? De puntillas, de puntillas, ¡bum! ¡Me la como! ¡Me salgo! ¡Gum! ¡Gum! ¡Bum! ¡Me la como! ¡He tenido tanta hambre por suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Actúa como un caballero! ¿A dónde vas, querida? Voy a casa de mi abuela para darle galletas y pan. ¡Mmm! ¿Ah, sí? Un paso, dos pasos, ¡bum! ¡Me la como! ¡Chachara, chachara! ¡Bum! ¡Me la como! No, no puedo esperar más. Ahora mismo quiero rugir. Actúa como un caballero. ¿Dónde está la casa de tu abuela? ¡Está al final del camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces puedo comerla primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esas hermosas flores, Caperucita Roja! ¿Por qué no recoges un poco para tu abuela? ¡Ella las amará! ¡Guau! ¡Eso suena genial, señor lobo! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! Mientras tanto, el lobo se dirigía a casa de la abuela. ¡Abuela! ¡Soy yo, Caperucita Roja! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Oh, mi querida Caperucita Roja! ¡Por favor, entra! ¡Oh, no! El lobo abrió la boca y se la comió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame acostarme en la cama de la abuela y esperar a que venga Caperucita Roja! ¡Nunca me reconocerá si me pongo la ropa de su abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! Después de un tiempo, Caperucita Roja llegó con un montón de flores y la cesta de comida. ¿Por qué está tan oscura la casa, abuela? ¡Estoy aquí, abuela! ¡Ven más cerca, querida! ¡La casa está oscura, abuela! ¡Un poco más cerca, querida! ¿Te sientes enferma, abuela? ¡Sí, estoy enferma! ¡Ven a abrazarme! ¡Qué ojos tan grandes, abuela! ¡Para poder verte mejor! ¡Qué orejas tan grandes, abuela! ¡Para poder escucharte mejor! ¡Qué boca tan grande! ¡Oh, abuela! ¿Quieres saberlo? ¡Para poder comerte mejor! ¡Oh, estoy tan lleno! ¡Déjame tomar una siesta! Un cazador pasaba por la casa. Oyó el ruido fuerte y miró dentro de la casa. ¡Dios mío! ¡Es un lobo! ¡Ya se ha comido a la señora! El cazador abrió el vientre del lobo, salvó a Caperucita Roja y a su abuela y puso algunas piedras pesadas en el vientre del lobo en su lugar. ¡El lobo huyó con su gran vientre lleno de piedras! ¡Oh, mi barriga! Jun y Tony, cuentos musicales. ¡Hasta la próxima! Jun y Tony, cuentos musicales. Pulgarcita, ¿comenzamos? Había una vez una ancianita que vivía sola en el fondo del bosque. Ella tenía un deseo. ¡Desearía tener una hijita pequeña! Una noche, un hada se le acercó y le dio una semilla. La ancianita la plantó y cuidó de ella todos los días. La semilla se convirtió en una flor y poco después descubrió a una pequeña niña sentada dentro del capullo. ¡Oh, qué niñita más adorable! ¡Te llamaré Pulgarcita! Una niña en una flor es un milagro. Es mi pequeña hija que tanto he esperado. Un regalo para mí, desde el cielo, te amaré por siempre, mi pequeña bebé. Una niña en una flor, soy Pulgarcita. Sobre un pétalo voy flotando en el estanque, un regalo para ti, soy Pulgarcita. En mi camita me iré a dormir. Buenas noches, mi querida Pulgarcita. Un día, mientras Pulgarcita estaba durmiendo, una fea señora sapo saltó por la ventana. Pequeña señorita, tú debes casarte con mi hijo. La señora sapo llevó a Pulgarcita al estanque. ¡Coc, coc! ¡Me quiero casar con ella ahora mismo! ¡No quiero ser la esposa de un feo sapo! ¡Pobre Pulgarcita! ¡Ayudémosla a escapar! ¡Buena idea! Con la ayuda de los amables peces, Pulgarcita pudo escapar de los sapos. ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Pulgarcita navegó sobre el pétalo de una azucena acuática. En ese momento, un gran escarabajo la atrapó y la llevó al bosque. ¡No es hermosa! ¡Oh! ¡Sólo tiene dos piernas y no tiene alas! ¡Me parece fea! ¡Creo que tienes razón! ¡La dejaré aquí! Deambulando por el bosque, Pulgarcita encontró una pequeña casa. ¡Era la casa de una señora ratón! ¡Con permiso! ¡Estoy perdida en el bosque! ¿Tienen algo que comer? ¡Oh! ¡Pasa, por favor! La amable señora ratón permitió a Pulgarcita quedarse con ella. Un día, un topo que estaba enamorado de Pulgarcita vino y le propuso matrimonio. ¡Pulgarcita! ¡Por favor! ¡Cásate conmigo! ¡Felicidades, Pulgarcita! ¡Estoy muy feliz por ti! Pero si me caso con él, tendré que vivir bajo tierra por el resto de mi vida. Soy Pulgarcita, he salido de una flor. Yo siempre soy feliz cuando estoy con las flores. Soy Pulgarcita, he salido de una flor. Me encanta escuchar a los pajaritos cantar. Pero debo despedirme de la felicidad. Nunca más podré ver el exterior. No quiero vivir ahí, bajo tierra estar. En la oscuridad, sin poder ver la luz. Soy Pulgarcita, he salido de una flor. Caminando triste, encontró una golondrina acostada en el suelo. La miró de cerca. Una de sus patas estaba rota. ¡Oh, pobre golondrina! ¿Te lastimaste? Pulgarcita la cuidó todos los días. Y pronto, la golondrina pudo volar otra vez. Luego, ella escuchó la voz del topo que la estaba buscando. Pulgarcita, es el día de nuestro casamiento. ¿Dónde estás? ¡Oh, me está llamando! Pero, no quiero ir. Pulgarcita, sube a mi espalda. ¡Ven conmigo! La golondrina voló lejos con Pulgarcita en su espalda. Luego de un rato, llegaron al reino de las flores. Estaba lleno de hermosas flores. ¡Guau! ¡Es hermoso! La golondrina la llevó a ver al príncipe del reino. ¡Querida Pulgarcita, te he estado esperando! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Lo haré! Pulgarcita se convirtió en la reina y vivió feliz para siempre con el príncipe. Juni y Toni, cuentos musicales. ¡Hasta la próxima! Juni y Toni, cuentos musicales. Ricitos de Oro y los Tres Osos. ¿Empezamos? ¿Dónde estoy? Una pequeña niña deambulaba por el bosque. Ella tenía el pelo dorado. Su nombre era Ricitos de Oro. ¡Oh! ¡Una casa! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Ricitos de Oro dudó por un momento, pero entró a la casa porque estaba muy cansada. ¡Guau! ¡Deben ser una familia encantadora! Ricitos de Oro miró alrededor de la casa y encontró tres sillas. Hay tres sillas en la sala en cual me debo sentar. La silla más grande es... ¡Dura! La mediana es... ¡También dura! La pequeña silla es buena para mí. ¡Qué silla tan cómoda! Ricitos de Oro se sentó en una silla muy pequeña y crujió. ¡La silla se rompió! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Ricitos de Oro estuvo un poco sorprendida, pero decidió seguir el delicioso olor hasta la cocina. ¡Guau! ¡Se ve delicioso! Hay tres sopas en la cocina. ¿Debo comer o no? ¡Comeré! El bol más grande está... ¡Caliente! El bol mediano está... ¡También caliente! El bol pequeño es bueno para mí. ¡Qué deliciosa sopa para mí! Fue la mejor sopa de todas. Ricitos de Oro estaba muy feliz. ¡Oh, no pude evitarlo! ¡Oh, no pude evitarlo! Entonces, Ricitos de Oro entró a un dormitorio. Hay tres camas en el cuarto. ¿En qué cama me acostaré? La cama grande es... ¡Muy grande! La cama mediana es... ¡También muy grande! La cama pequeña es... ¡Buena para mí! ¡Oh, no pude evitarlo! ¡Es el tamaño perfecto para mí! ¡Ah, qué acogedor! Ricitos de Oro se acostó en la cama más pequeña y se quedó dormida. Mientras tanto, los dueños de la pequeña casa que salieron a dar un paseo regresaron. Son Papá Oso, Mamá Oso y Bebé Oso. Papá Oso dijo... ¡Oh, alguien se habrá sentado en mi silla! ¡Nuestras sillas están movidas! ¡Alguien se habrá sentado en mi silla también! ¡Alguien rompió mi silla! ¡Ah, ¿de quién es este peluche? ¡Oh, los tres osos fueron a la cocina! ¡Alguien derramó sopa aquí! ¡Alguien se comió nuestra sopa! ¡¿Quién se habrá comido toda la sopa?! ¡Hay fresas en mi tazón! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sillas, sillas, sillas desordenadas. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Sopa derramada sobre la mesa. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Rota, rota, mi silla rota, sabes quién, sabes quién Vacío, vacío, mi bol vacío, sabes quién, sabes quién ¡Fuera! ¡Sala! ¡Cocina! ¡No hay nadie aquí! ¡Nadie sabe quién está aquí! Los tres osos entraron al dormitorio ¿Oh? ¿Quién se acostó en mi cama? ¡Mi cama está desordenada! ¡Oh! ¡Mi cama está desordenada también! El bebé oso gritó ¡Ah! ¡Alguien está durmiendo en mi cama! ¿Qué? Los tres osos vieron a Ricitos de Oro Ella estaba durmiendo muy tranquilamente Cuando Ricitos de Oro se despertó Gritó porque tres osos la estaban mirando ¡Aaah! 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 Ricitos de Oro huyó como una flecha Papá oso se sorprendió Pero pronto sonrió y dijo ¡Ja, ja, 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 ja! Sí que puede gritar Y rápido puede correr Tal vez fue una visita amigable La familia de osos deseó que la invitada volviera a visitarlos algún día. Juni y Toni, cuentos musicales. ¡Hasta la próxima! Juni y Toni, cuentos musicales. Hansel y Gretel. ¿Comenzamos? Había una vez dos hermanos, Hansel y Gretel. Vivían con su padre y madrastra. Ellos eran muy pobres. Y un día, se acabó la comida en su casa. ¡Hambre! ¡Hambre! Tengo mucha hambre. ¡Papá! Queremos comer pan. ¡Por favor! ¡Hambre! ¡Hambre! Tengo mucha hambre, papá. ¡Queremos comer un pastel! ¡Uf! Si tan solo pudiera comer algo que me llene la barriga. Se nos acabó la comida. ¿Qué vamos a hacer? Lo sé. Creo que será difícil tener a los niños en esta situación. Llevemos a los niños al bosque y déjenoslos ahí. Hansel estaba en el cuarto de al lado y escuchó todo lo que su madrastra dijo. Luego de escuchar eso, Hansel salió de la casa y juntó unas piedritas y las puso en su bolsillo. Y llegó el día siguiente. ¡Hansel! ¡Gretel! ¡Vayamos a pasear al bosque! Su madrastra y su padre llevaron a Hansel y Gretel al bosque. ¡Debo recordar el camino de regreso a casa! ¡Echaré mis piedritas una a una! Hansel dejó caer las piedritas una por una para poder saber por cuál camino había venido. ¡Niños! ¡Quédense aquí un momento! Su padre y yo iremos a cortar madera. Su madrastra y su padre, que habían dicho que solo sería un momento, nunca más regresaron. El sol se puso y comenzó a oscurecer. ¡Hansel! ¡Tengo miedo! ¿A dónde fueron? ¡No podemos ir a casa sin papá! No te preocupes, Gretel. He marcado nuestro camino a casa. Solo debemos seguir las piedritas. Hansel y Gretel regresaron a casa, pero seguían sin nada para comer. ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Papá! ¡Queremos comer pizza! ¡Por favor! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Papá! ¡Queremos un poco de carne comer! ¡Oh! Si tan solo pudiera comer algo que me llene la barriga. Todos en la familia estaban con mucha hambre. Y la madrastra creía que no había suficiente comida por culpa de Hansel y Gretel. Cariño, esto no funcionará. Esta vez debemos llevar a Hansel y Gretel más profundo en el bosque. Hansel volvió a escuchar a su madrastra. Esta vez, guardó migajas de pan en su bolsillo. Al día siguiente, su madrastra y su padre los llevaron más profundo dentro del bosque. Debo encontrar el camino de regreso a casa. ¡Dejaré caer migajas de pan en el camino! Su madrastra y su padre dijeron que iban a ir a caminar un rato, pero no regresaron. El sol se puso y el bosque se volvió muy oscuro. ¡Hansel! ¡Tengo miedo! ¡El bosque está muy oscuro! No tengas miedo, Gretel. Dejé caer migajas de pan en el camino. Si las seguimos, encontraremos nuestro hogar. Hansel trató de encontrar las migajas de pan, pero no pudo. Los pájaros se habían comido todas las migajas. Hansel y Gretel se perdieron en el bosque y caminaron por un largo rato. Luego, vieron una casa hecha de galletas. ¡Guau! ¡Una casa de galletas! ¡Se ve deliciosa! Comamos un poco de la casa. Mientras comían, apareció una anciana. ¡Ey! ¿Quiénes son? ¿Y por qué están comiendo mi casa? Lo sentimos, señora. Es que nos morimos de hambre. ¡Oh! ¡Pobres niños! ¡Síganme! ¡Les daré algo de comer! La anciana dio comida a Hansel y Gretel. Estaban llenos y se quedaron dormidos. ¡Jejeje! ¡Al fin me comeré a estos niños! ¡Qué emoción! Quizás debería engordarlos primero. Se ven bien, deliciosos, unos dulces niños El platillo más delicioso del mundo Son los dulces niños Engordarlos, engordarlos A engordar a estos niños El platillo más delicioso del mundo Son los dulces niños Resulta ser que la anciana era una bruja malvada que comía niños Mientras Hansel y Gretel dormían, la bruja encerró a Hansel en una jaula ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Déjame salir! La bruja no dejó salir a Hansel de la jaula Y le dio de comer un montón de comida para engordarlo Un día, la vieja bruja decidió comerse a Hansel Trae agua y prepara el fuego Gretel ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me comeré a tu hermano ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mi pobre hermano, mi hermano Hansel La malvada bruja se quiere comer a Hansel Debo salvar a mi hermano ¡Ahora! Eso es, la empujaré a la chimenea La empujaré ¡Eso es! Gretel esperó a que la bruja pasara cerca del fuego Y la empujó directo al fuego ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Ayuda! Eventualmente, la bruja murió Gretel liberó a Hansel de la jaula Hansel y Gretel echaron un vistazo en la casa La casa estaba llena de joyas caras ¡Mira todas esas joyas, Hansel! ¡Wow! ¡Son hermosas! ¡Seremos ricos con esas joyas! Hansel y Gretel guardaron las joyas en sus bolsillos Y salieron a buscar su casa Fue muy difícil para Hansel y Gretel encontrar su camino a casa Pero lo consiguieron ¡Papá! ¡Oh! ¡Hansel! ¡Gretel! Su madrastra había muerto Y su padre se dio cuenta que había cometido un gran error Mis queridos niños, por favor, perdónenme ¡Está bien, papá! ¡Trajimos joyas! ¡Mira! Hansel y Gretel junto con su padre vivieron felices para siempre Juni y Toni cuentos musicales ¡Hasta la próxima! Juni y Toni cuentos musicales El traje nuevo del emperador ¿Comenzamos? Había una vez Un emperador al que le encantaba vestirse elegantemente ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡No! ¡No tengo nada que ponerme! El emperador no tenía interés en ayudar a la gente A él solo le importaba la ropa que vestiría cada día ¿Hay algún traje especial? De los trajes especiales Solo para su majestad Confía en nosotros ¡Hola a todos! Somos unos excelentes diseñadores ¡Desea un traje especial, su majestad! ¡Confía en nosotros! Diseñadores excelentes Diseñamos lo que sea Exclusivo Un traje especial No hay problema ¡Hilos de oro y plata! ¡Hilos de oro y plata! ¡Zampiro y Rubí! ¡Zampiro y Rubí! Un traje brillante de un mundo mejor En nosotros puede confiar Corta, corta Corta, corta Corta, corta Diseñadores excelentes Diseñamos lo que sea Exclusivo Un traje especial No hay problema Solo gente buena Solo gente buena Puede ver el traje Un traje brillante del mundo el mejor En nosotros puede confiar Su majestad ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Denles todo lo que necesiten! ¡Sí, señor! Los hermanos pasaron los días jugando y comiendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y pensaría que caería en semejante mentira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo sé! ¡Ahora somos ricos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego cuando alguien vino Se sentaron en un talar vacío Pretendiendo tejer Pretendían coser con una aguja Sin ningún hilo El rey me ha mandado venir A ver cómo está quedando el traje Viniste justo al tiempo ¡Estamos a punto de terminar el traje! Los dos hermanos presentaron un maniquí ¡No veo nada! ¿Qué te parece? Solo la gente buena puede verlo ¿No es hermoso? La tele está hecha de hilo de oro Y las mangas están bordadas con hilo de plata ¡Oh, oh, ya veo! ¡Excelente trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! El sirviente mintió Porque tenía miedo de que el emperador pensara que es una mala persona ¡Es hermoso! Estoy seguro que le encantará a su majestad ¡Oh, oh, oh! ¿De veras? Entonces tendré que desfilar mañana ¡Mostraré a mi gente lo hermoso que es mi traje! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Por supuesto, su majestad! ¡Todos lo admirarán! Al día siguiente, el emperador quedó muy confundido Cuando fue a ver el traje hecho por los hermanos ¡Oh! ¡No hay nada! ¡Oh, soy el único que no puede verlo! Los sirvientes tampoco podían ver el traje Pero pretendieron que lo veían ¡Guau, guau! ¡Es maravilloso! Sí, pienso igual Le quedará muy bien, su majestad El emperador pretendía que podía ver la ropa Son muy buenos diseñadores Me aseguraré de que sean bien compensados Gracias, su majestad El desfile del emperador había empezado Las personas que vinieron a verlo Quedaron sorprendidas al ver al emperador desnudo Nadie pudo decir ni una palabra Hasta que un niño gritó ¡Mírenlo! ¡El rey está desnudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! El rey desnudo está Dede desnudito El rey desnudo está En ropa interior Marcho orgulloso ¡Ja, ja! ¡El rey desnudo está! ¡Ja, ja, ja! Tienes razón La verdad es que yo tampoco puedo verlo ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tampoco! ¡Yo, yo tampoco! ¡Ja, ja, ja! Miren El rey desnudo está Dede desnudito El rey desnudo está En ropa interior Marcho orgulloso ¡Ja, ja, ja! ¡El rey desnudo está! El emperador corrió de vuelta al castillo Con la cara roja Jun y Toni cuentos musicales ¡Hasta la próxima! Jun y Toni cuentos musicales El gato con botas ¿Empezamos? Había una vez Un molinero que vivía con sus tres hijos Cuando éste falleció El hijo mayor se quedó con el molino Y el hijo del medio con un burro Al menor de los hermanos Solo le dieron un gato Y lo echaron de la casa ¿Y ahora qué haré para sobrevivir? ¡Miau! No se preocupe, mi señor ¡Me tiene a mí! ¡Miau! No se preocupe, mi señor Yo estoy aquí Ya no se preocupe, mi señor Tengo un buen plan Tengo un buen plan Con una bolsa y unas botas ¡Me habla! El hijo menor le dio al gato todo lo que pidió Una bolsa y un par de botas Pues un gato hablador Podría hacer lo que fuera El gato atrapó a un conejo con su bolsa Y se dirigió al castillo a visitar al rey Es un regalo de parte de mi señor El marqués de Carabás Oh, si tiene un gato hablador como sirviente Este marqués de Carabás Debe ser un hombre muy importante El gato le entregó regalos al rey todos los días El rey sentía mucha curiosidad por saber quién era el marqués de Carabás Un día El gato llevó al hijo menor hasta el río Y lo empujó al agua ¿Por qué hiciste eso? Cuando el gato vio el carro del rey Empezó a gritar ¡Ayúdenme, por favor! ¡El marqués de Carabás está ahogando en el río! ¿Quién? ¿El marqués de Carabás? El rey ordenó a sus soldados que rescataran al marqués ¡Unos malvados ladrones se han llevado toda la ropa de mi señor! El rey vistió con un elegante traje al hijo menor La princesa se enamoró a primera vista del atractivo marqués de Carabás Él también se sonrojó al ver a tan hermosa princesa Su majestad, estamos muy agradecidos Y como muestra de nuestro agradecimiento Queremos invitarlo a nuestro palacio Yo partiré primero para finalizar los preparativos Usted venga despacio y con cuidado por este camino El gato corrió hasta llegar a un trigal Señores, yo derrotaré al ogro malvado Así que ¿podrían decirle al rey que el trigal pertenece al marqués de Carabás? ¡Por favor! Luego, el gato se dirigió a la granja y al llegar les dijo lo mismo ¿Podrían decirle al rey que el trigal pertenece al marqués de Carabás? ¡Por favor! Al rato, el carro del rey llegó al trigal y luego a la granja Al llegar, todos le dijeron que el dueño de ambos lugares era el marqués de Carabás El rey quedó asombrado ¡Oh! ¿Pero qué está pasando aquí? Mientras tanto, el gato llegó a un castillo En ese castillo vivía el verdadero dueño del trigal y de la granja El gran ogro Gran ogro He oído que puedes convertirte en cualquier animal ¿Es verdad? Transformate gran ogro Pum, pum, elefante Abracadabra Voy a transformarme Pum, pum, elefante ¡Wow! ¡Increíble! Transformate gran ogro Cr, cr en un león Abracadabra Voy a transformarme Rau, rau, león ¡Wow! ¡Brillante! Transformate gran ogro Ch, ch, en un ratón Abracadabra Voy a transformarme Ch, ch, un ratón ¡Wow! ¡Magnífico! ¡Miau! El gato se comió al gigante convertido en ratón Y recibió al rey ¡Oh! ¡Qué castillo tan grande y hermoso! Tiempo después se llevó a cabo una magnífica boda El hijo menor El hijo menor se casó con la bella princesa Y se convirtió en el hombre más feliz del mundo ¿Y qué pasó con el gato con botas? Se preguntarán Él también fue muy querido por el príncipe y la princesa Y los tres vivieron felices para siempre Juni y Toni cuentos musicales ¡Hasta la próxima! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete! ¡Dale me gusta!